Tarta tres leches, pastel tres leches, torta tres leches, llámalo como quieras. Es un postre clásico, súper rico, fácil de preparar. Ya veis qué pintón. Le vamos a dar nuestro toque y nos va a quedar súper sabroso, húmedo, esponjoso. Muy bueno, fíjate qué pintón, qué corte. ¡Wow! Tienes que preparar esta receta, merece la pena. Fíjate, dejarás a tus comensales con la boca abierta. Pastel de tres leches, es un postre súper tradicional, queda muy rico, jugoso, esponjoso, lo tiene todo. Quedaros hasta el final, os va a gustar. Yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y empezamos. Vamos con los ingredientes. Necesitaremos leche, una taza de leche que son 200 mililitros. También necesitaremos nata, 200 mililitros. Leche condensada, una lata que más o menos son 380 gramos. Y azúcar, 100 gramos. También utilizaremos harina, 150 gramos. Y también aceite, 25 mililitros de aceite. También utilizaremos 4 huevos de los grandes. Levadura en polvo o polvo para hornear, 10 gramos, una cucharadita. Y también vainilla, una cucharada sopera de esencia de vainilla. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, cogéis papel y boli, tocáis el pause y copiáis directamente de la pantalla. Empezamos. Ya veréis, va a ser facilísimo. Lo primero, un bol amplio. Adentro, los huevos. Ya habíamos dicho que son 4 huevos. Agregamos azúcar, 3 cuartos de taza, 150 gramos más o menos. Y batimos. Con estas varillas eléctricas va a ser súper rápido. Ahí va. En 20 segunditos lo tengo listo y bien incorporado. Por supuesto, también podéis hacerlo a mano, aunque tardaréis un poquito más. Venga, cuando lo tengamos así, añadimos nuestra vainilla, esencia de vainilla. Ahí está, una cucharadita suficiente. Me encanta, le da súper sabor. Ala, batimos, incorporamos súper bien. Y aquí lo tienes. Así es como tiene que estar, espumoso. Agregamos la harina. Y agregamos el polvo para hornear. Truquito para no poner perdida la cocina de harina, es que le deis un meneíto, así, antes, sin encender la máquina. Y ya cuando está empezando a incorporarse y llega el trabajo duro, que lo haga la máquina. Así ya no me va a saltar nada. Enciendo y caña. Ahí está, cuando lo tengas bien integradito, como veis aquí, añadiremos el aceite. En mi caso de girasol, porque no quiero que le dé muchísimo aroma ni muchísimo sabor. Si os gusta súper aromático, ya sabes, tira del aceite de oliva. Venga, en cuanto lo tengamos incorporado, nos iremos a un molde. Vamos a engrasarlo con una pizca de mantequilla, o sirve también aceite. Y vamos a verter toda nuestra mezcla en él. Ahí está. Poquito a poquito, vamos terminando la primera parte de la preparación de esta tarta. Que ya os adelanto que esta primera parte es la más difícil. Así que imagínate si será fácil lo próximo. Increíble. Repartimos bien, inclinando el molde, para que se extienda por todos los lados. Y nos vamos al horno. Precalentamos a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo. Si no tenéis calor arriba y abajo, con calor abajo, sirve también. Y vamos a hornear durante 25 minutos, a 180 grados. La parte de bizcocho está en el horno. Así que aprovecho para deciros que si todavía no estáis suscritos al canal, lo hagáis. Solo tenéis que tocar el botoncito que pone suscribirse allá abajo. Y activar la campanita para que os avise de mis notificaciones. Cada vez que subo un vídeo, os avisarán. Activa las notificaciones, una receta dulce y una salada a la semana. Dos recetitas, por lo menos. Por supuesto, es totalmente gratuito. Pues el bizcochito se está terminando. Así que vamos a hacer una mezcla súper fresca. Para humedecerlo, con una lata completa de leche condensada. Y también, con 200 mililitros, una taza completa de leche. Incluso algo más, si os gusta súper jugoso. A mí me gusta, sí. Sacamos el bizcocho del horno. Fíjate. Ya lo tengo listo. Voy a atravesarlo para asegurarme de que esté bien cocido. Listo. No mancha, así que está. Y ahora le vamos a dar unos cortes así, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Como trucazo para que se impregne súper bien nuestro bizcocho. Y nos quede un pastel tres leches súper jugoso. Ahí está. Vertemos la mezcla que acabamos de crear sobre el bizcocho, que todavía está caliente. Y aunque os parezca que es un mogollón, no os preocupéis porque lo va a absorber todo. Ya os digo, si os gusta súper jugoso, aquí lo tenéis, os va a quedar fantástico. Refrigeraremos dos horas en la nevera, en el frigorífico, para que se compacten los sabores y nos quede súper jugoso. Venga, nos vamos con la última de las leches. ¿Qué vamos a hacer? Pues con nata para montar. La vamos a batir y la vamos a montar hasta que quede espesa y súper buena. Con la batidora eléctrica, dos minutitos y listo. Súper velocidad. Esperamos. En cuanto coja cierto cuerpo, yo le voy a añadir un poquito de azúcar. En mi caso, azúcar glass. Nada más, porque favorecerá el montaje de nuestra nata y nos quedará mucho más dulce y mucho más rico. Eso, a vuestra elección. Si no lo queréis echar, pues no lo echéis. Pero os lo recomiendo. Ahí va. Ya lo tengo. Bien montada. Comprobamos. ¡Pum! No vuelca. No se suelta. Está bien montada. Nos volvemos al pastel. Extendemos una capa de esta fantástica nata por arriba. Ya ves. Va a quedar de cine. Y en cuanto lo tengamos, vamos a darle un toquecito de color y de sabor increíble. Este toque le va súper bien. Simplemente tenemos que espolvorear con unos pistachos partidos en trocitos por encima. Por supuesto, sirve almendra. Sirve avellanas, sirven un montón de frutos. Tanto en seco como en fresco, ¿eh? Que con unas fresas o unas frambuesas, unas grosellas, unas moras, esto puede quedar increíble. Ya veis qué pintón. Aquí lo tengo. Mi versión del pastel tres leches mexicano. Siguiendo esta receta súper tradicional y consiguiendo este plato tan fantástico. Voy a hacer el corte. Cuidadito con el efecto catapunta. No sea que envíe mi trozo de pastel a la estratosfera. Voy a sacar la pieza. Y vais a ver que ha quedado fantástico. Espátula. Amplia. De pastelería. De pastelería. Y ahí está. Tarta tres leches tradicional. Lista. RISRAS. ¿Quién da más? Guau. ¡Qué pintón! Pues bueno. Tarta tres leches. Toma. Lista. Fíjate. ¡Qué pintón! ¡Qué superficie cremosa! ¡Qué toque le hemos dado ahí! Con esos pistachos. Cualquier fruto seco vale. Le queda súper bien. Vamos allá. Ha sido una receta facilísima. Mira. Toma este trocito. Ha adjudicado. ¡Mmm! Está jugosísima. Ha quedado súper impregnada de todos los sabores. Está muy rica, ¿eh? Mira qué blandita. Aunque la estropee por arriba. Fíjate. La verdad es que está súper buena. ¡Mmm! Por cierto, hay arrape que me han metido ahora que me veo en la cámara. No sé si cortarlo tanto, dejarlo más largos. Estos pelos. Necesito estilista. Ya me contaréis. Importante. La tarta. Fácil. Rica. Espero que os haya gustado. Y si es así, nos vemos en los próximos vídeos. Ya sabéis. Uno dulce y uno salado. Todas las semanas. Y a veces, alguno más. ¡Venga! Gracias por estar ahí. ¡Tartaza! ¡ next time! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.